Yo titulé a mi cartel, haz girar el Buda de la suerte, porque justo el tema que me tocó fue este símbolo del Buda, como elemento por supuesto para atraer la suerte, la buena fortuna y el signo de Virgo. Entonces a partir de eso pues tenía que construir, en mi proceso lo que hice fue vamos a desmembrar qué onda con estos símbolos, hay que saber de dónde vienen, hay que empaparnos un poquito de eso pues para poder darles una dirección y pues justo en el signo de Virgo pues la imagen, la representación es una mujer y quise más bien representar a esta mujer, esta virgen como un ser fuerte, entonces bueno es ella quien sostiene al Buda. Retomo la figura del Buda aprovechando la redondez, traté de hacer un símil con pues la esfera que representa la Lotería Nacional donde se hace el sorteo, entonces traté como de mezclar, dije bueno tengo estos tres símbolos, qué representan por sí mismos, por separado, qué me representan a mí y cómo puedo ligarlos. Primero que nada agradecer a Lotería Nacional con estos programas, estos proyectos que pues son justo para el colectivo, decir wow me he considerado para esto y poder seguir aquí colaborando y ver este entusiasmo, ese colectivo que se está construyendo a partir de una iniciativa que ya por sí misma es colectiva, creo que sería de lo más importante que me deje esta experiencia. Soy Esmeralda Ríos, soy ilustradora, escritora y me considero principalmente narradora, originaria de la Ciudad de México y espero que la suerte te sonría si juegas Gana México.